Farid, quiero que entiendas que no es personal, pero ¿cuántos años te llevo? ¿20? ¿un poco más? Cuando yo estaba luchando contra los King of Wrestling, cuando yo estaba luchando contra Ricky Marvin, contra Kenta, cuando estaba con Carlito Garibian Cool, probablemente tú estabas viendo un poco yo, y está bien, está bien, soñaste con ser luchador y te has convertido probablemente en el luchador más joven que hay, y de verdad que tienes talento, me caes bien, pero así son los negocios y yo no ando de muy buen humor, en el adversario me robaron, y en este evento voy a salir con todo, probablemente te dé una paliza, porque quiero que vea el imbécil de Infest, ahí en un hueco seguramente escondido donde está en México, con su mezcal y sus tacos, quiero que vean lo que le esperan apenas pise el Tansac Arena, lo siento por ti Farid, de verdad que sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.